Una pregunta, ¿sabrán ustedes cuánto año tendré tapazola? Especialmente a los dominicanos. ¿De qué año será? Porque este es un modelo clásico, clásico, clásico. ¡Wow! ¿Cuántos recuerdos? ¡Wow! Clásico, clásico. Y bien conservada que está. ¡Clásica! ¡Clásica, clásica! Yo la recuerdo cuando yo era mucho más joven. Debe tener como 40 años por lo menos. ¿De qué año será? ¿Llegaron a tener una? Espero que los que tengan más de 50 años me digan de ella. ¡Wow!